Música Bien, como activar este símbolo del corazoncito o el famoso busca parejas en tu barra de accesos de Facebook Bien, Facebook ha creado esta opción para aquellas personas que quieren encontrar el amor de su vida mediante esta aplicación A continuación te diré como activarlo, ven, son unos sencillos pasos Entonces vamos a ir por acá al símbolo del perfil, tocamos en la foto del perfil y deslizamos hacia abajo donde dice configuración y privacidad Acá una vez más presionamos en configuración, ok, esperemos que cargue y acá tocas en donde dice configuración del perfil Acá deslizamos hasta la parte del final y por acá nos dice barra de accesos directos Ok, presionamos ahí entonces y como puedes observar acá están todas las barras de accesos directos Pues la mayoría está en automático pero por ejemplo en este caso, no, yo lo tengo fijado el de parejas, el famoso corazoncito Ok, me imagino que tú lo tienes ahí en automático y simplemente lo que vas a hacer es fijarlo, ok, presionas ahí Lo presionamos en fijar y listo, ahora si retrocedemos y como puedes observar ya está activado arriba el símbolo del corazoncito Entonces de esta manera puedes encontrar el amor de tu vida y tu media naranja en la aplicación de Facebook Nos vemos en un próximo videotutorial ¡Suscríbete al canal!